Comienzo al Pleno Extraordinario y Urgente con el punto número uno del orden del día. Aprobación, si procede, de la urgencia de la sesión. ¿Dictamen, señor secretario? ¿Votos a favor de la urgencia? Punto número dos. Moción conjunta de los grupos municipales del Partido Socialista e Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, sobre justificación por el equipo de Gobierno de la inversión de subvención en el polígono R1. ¿Dictamen, señor secretario, por favor? La comisión informativa, celebrada el día 19 de noviembre en primera convocatoria, es favorable por mayoría de los asistentes. Si con el voto a favor de los dos proponentes, del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Izquierda Unida a los Verdes, y la extensión de los representantes del Grupo Municipal Partido Popular y del Grupo Municipal Partido Roteño Unida. Muy bien. ¿Tiene la palabra el portavoz? ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? ¿No? ¿Como proponente no? Ah, bien. Tiene la palabra el portavoz del PSOE, don José Javier Ruiz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a hacer la intervención en nombre del Partido Socialista y también en representación del Grupo Izquierda Unida. Después de haber presentado la moción conjuntamente con ellos, paso a explicar los motivos por los que hemos solicitado la celebración de este Pleno Extraordinario con este único punto. Entendemos que, después de haber conocido la necesidad de devolución de una subvención que estaba destinada a la urbanización del polígono industrial SUMRI1 por valor de 500.000 euros y, además, la devolución también de un préstamo que se había concedido a este ayuntamiento por parte del Ministerio de Industria por valor de 2 millones de euros, por no haberse cumplido, entendemos, los objetivos para los que se había concedido este préstamo, pues, como labor de oposición, nos hemos visto en la obligación de solicitar que se justifique qué es lo que ha ocurrido por parte del equipo de Gobierno, ante la gravedad para las arcas municipales de esta pérdida de subvenciones y el coste que le va a suponer al bolsillo de los ciudadanos de Rota. Estas ayudas, que estaban encuadradas dentro del Plan de Actuaciones de Reindustrialización para el periodo 2007-2013, de estas ayudas se pidió una primera subvención, voy a hacer una breve exposición de las ayudas concedidas, una primera subvención de 500.000 euros en el año 2008, se concede en febrero de 2008, teniendo que justificar para la concesión y la validez de esa subvención de 506.117 euros, una inversión de 2.419.000 euros. Inicialmente, se tendría que haber justificado antes del 31 de marzo de 2009, sin embargo, el ayuntamiento solicita una prórroga en marzo y se le concede por parte del ministerio para justificar esa inversión antes del 1 de octubre de 2009. Parece ser que justo antes de que concluya ese plazo, en octubre de 2009, el 28 de septiembre, se presenta una factura para la justificación de dicha subvención por parte de la Junta de Compensación, del sector Sun R1, que no pasa el baremo o no tiene el visto bueno del ministerio, y esa factura, con un importe de 2.661.000 euros, pues, finalmente, que se presenta en concepto de derramas por cuotas de urbanización, finalmente no sirve para la justificación de dicha subvención y se tiene que ver obligado el ayuntamiento a la devolución de esos 500.000 euros, casi 85 millones de pesetas, que, por cierto, ya había abonado a la empresa encargada del desarrollo, de la ejecución de las obras de urbanización que estaban en marcha. Parece ser que el motivo, uno de los motivos por el que se dice por parte del ministerio que no es posible justificar esa subvención es porque se hace vía compensación de otros gastos que había presentado la Junta de Compensación. Una de las dudas que nos surge al Grupo Socialista es cómo, dos meses después de haberse constituido esa Junta de Compensación, podía acumular unas deudas por valor de 2.600.000 euros con este ayuntamiento. Es algo que no entendemos que haya ocurrido así. La conclusión es que el ayuntamiento tiene que haberse obligado a la devolución de esa subvención y, además, pues, tendrán que explicar qué ha pasado aquí, por qué se le ha pagado ese dinero a la empresa, qué ha pasado con esos dos millones y medio de euros que se han compensado en concepto de no sabemos qué obligaciones que tenía esa entidad y la obligación, además, de devolver esos 85 millones de pesetas, esos 500.000 euros al ministerio, con la gravedad, además, de que esas obras, pues, parece que no están completamente finalizadas. Una segunda subvención se solicita al año siguiente de 680.000 euros, que se concede en mayo del año 2009, teniendo que justificar una inversión de 1.400.000 euros antes del 31 de marzo del año 2010. Al igual que en la anterior, nuevamente se solicita por parte del equipo de Gobierno una prórroga que se le concede teniendo que justificar la inversión antes del 1 de octubre de 2010. En este caso, en junio de 2010, se aprueban dos facturas y se ordena su pago por importe de este millón y medio de euros a la Junta de Compensación, encargada del desarrollo de las obras, entendiéndose que se habían realizado las obras. Curiosamente, además, se decía en esas facturas que se ajustaban al proyecto, cuando después hemos tenido conocimiento que ese proyecto ni siquiera estaba aprobado definitivamente, pero en definitiva se justifica y se abonan. Y aquí, en este caso, parece que no hay ningún problema con esa subvención. Y, por último, hay un préstamo sin intereses que se concede por parte del Ministerio, un préstamo con cinco años de carencia por importe de 2.048.501 euros, que se concede el 17 de mayo de 2010 por la Secretaría General de Industria, dependiente de la Administración General del Estado. Ese préstamo, esa cantidad, se ingresa el 30 de junio de 2010 en las arcas municipales y tiene como finalidad costear las obras de unas naves nido que se tendrían que estar edificando en ese sector, en el polígono industrial Villa de Rota, en el suelo Sun R1. Como todo el mundo sabe, a día de hoy, pues nadie ha visto el inicio de la ejecución de esas obras, no se han realizado, no sabemos por qué, cuál ha sido el impedimento para que no se haya iniciado la licitación de esas obras, ni por qué el Ayuntamiento no ha hecho las gestiones necesarias. Estaba el proyecto aprobado en esa época, la organización estaba en marcha, no había absolutamente ningún inconveniente para haber iniciado la licitación de esas obras. Sin embargo, no solo no se inician, sino que, a requerimiento del Ministerio, en septiembre de 2011, pues el Ayuntamiento no hace ningún tipo de alegaciones, simplemente acepta la solicitud de devolución de ese préstamo, que además, por no haberse cumplido los objetivos para los que fue concedido, suponen un sobrecoste para las arcas municipales de 20 millones de pesetas, de casi 120.000 euros. Un sobrecoste que nunca, nunca se tendría que haber asumido por las arcas municipales, es decir, por el bolsillo de todos los roteños, en el caso de que esas naves estuvieran en marcha. Por tanto, tenemos un polígono sin terminar, tenemos unas naves sin hacer, un coste para el bolsillo de los roteños que no tenía que haber nunca asumido, de más de 20 millones de pesetas, en intereses, una inversión de dinero público de más de 4 millones de euros en un polígono que tenían que haber costeado los propietarios del suelo. Y, por tanto, entenderá el equipo de Gobierno que, como oposición, estamos obligados a conocer qué ha ocurrido, a pedir explicaciones, porque no podemos entender este despropósito. Y es verdad que, si se han hecho las gestiones necesarias y correctas, pues entiendo que no tendrá ningún problema el equipo de Gobierno en justificárnoslo. Y, en el caso de que no haya sido así y haya sido por negligencia de nuestro gobernante, esperamos que se depuren las responsabilidades políticas de quien ha permitido que ese gasto y esas subvenciones se tengan que devolver. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, el señor Franco. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, no voy a repetir, ya que la moción es conjunta, no voy a repetir los mismos términos. Simplemente decir que esta sesión, en una sesión de normalidad democrática, de control democrático, deber del equipo de Gobierno de informar y derecho de la oposición a ser informados, estamos haciendo las funciones de oposición, una de las funciones de oposición, igual que lo harían ustedes si estuviesen en nuestro lugar. Es decir, no estamos pidiendo ni estamos juzgando ni prejuzgando, estamos pidiendo datos, estamos pidiendo información tal y como debe actuar un grupo en la oposición. Bueno, aquí, no sé, algunas cosas se traen a pleno y se cuenta, se pide la mayoría, la aceptación de la mayoría, me estoy acordando del último pleno, ¿no?, el de la Laguna del Moral, en el que se pedía el consentimiento a la oposición para la inversión de cien, cien mil y pico de euros, ¿no?, y, sin embargo, para casos de este tipo, pues no se tiene en cuenta la oposición. Entonces, nos gustaría informarnos, de hecho, para eso esta petición, informarnos por parte del equipo de Gobierno de cómo se han hecho las cosas, por qué se han hecho, si había informes técnicos al respecto y nada más. Yo espero la explicación por parte del equipo de Gobierno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz de Roteños Unidos. Tiene la palabra don Lorenzo Sánchez. Señora alcaldesa, este asunto que hoy presenta los concejales del PSOE está incluido en la denuncia que este mismo grupo presentó ante la Fiscalía de Jerez y por el que estamos imputados, tanto usted, don Felipe Castellanos y yo mismo, y por el que tendremos que comparecer ante el juez instructor de este asunto muchos de los que estamos aquí, políticos y técnicos, en el mes de enero para la aclaración de estos hechos. Es de todo punto azurdo y carente de toda lógica jurídica que, siendo el propio PSOE el que ha llevado a los juzgados este asunto y debiendo, por tanto, ser los tribunales o los que se pronuncia al respecto, se pretenda en estos momentos un debate político sobre dicha cuestión que, insistimos y, como es sobradamente conocido, se encuentra en vía judicial. Ciertamente, este modo de proceder del PSOE no puede por menos dejar de causarnos perplejidad y no pone sino claramente de manifiesto la falta de coherencia y seriedad en su actuación política. En efecto, resulta difícilmente entendible que, sin esperar a la decisión judicial en el proceso penal incoado en virtud de la denuncia del propio PSOE, se pretenda que en este pleno se proceda a depurar responsabilidades. Este modo de proceder no puede sin hacernos plantear si acaso el PSOE no confía en la labor e imparcialidad de los órganos judiciales y, del mismo modo, revela claramente la verdadera finalidad, exclusivamente política, de la denuncia interpuesta. En este punto, queremos dejar claro que este Partido Independiente, Roteños Unidos, como no puede ser de otro modo, es plenamente respetuoso con los principios constitucionales de sometimiento de la actuación administrativa a la ley y a los tribunales, pero, igualmente, entendemos que ha llegado el momento de hacer una reflexión seria y profunda de los peligros de instrumentalizar los órganos judiciales al servicio de intereses puramente partidistas, olvidando, así, que, por encima de las personas o partidos políticos, el verdadero y último perjudicado con este modo de proceder es el municipio de Rota, al que todos los aquí presentes nos hemos comprometido a defender por encima de los intereses personales o políticos. Y, por ello, y con el mayor respeto a este pleno y a toda la judicatura, Roteños Unidos rechaza este punto hasta que no se concluyan las actuaciones judiciales. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz del Partido Popular? Tiene la palabra mi auxiliador izquierdo. Muchas gracias. Señora alcaldesa, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos manifestar nuestro más sincero respeto a los miembros de los grupos de la oposición, pero, a la vez, queremos manifestar públicamente nuestro asombro por la manera de proceder de estos dos grupos, que, una vez más, se hacen uno solo con el fin de traer a este pleno un debate que ellos mismos han hurtado a los demás grupos de esta corporación y a los roteños y roteñas, tomando la iniciativa de judicializar el debate político. Desde el Partido Popular entendemos que, una vez que el PSOE ha denunciado ante la Fiscalía a nuestra alcaldesa, a Lorenzo Sánchez y a Felipe Castellano, denuncia por la que han sido imputados y, estando pendiente aún de prestar declaración ante el juez, tanto ellos como los técnicos municipales, el señor interventor y el señor secretario general de este excelentísimo ayuntamiento, para la aclaración de los hechos que tienen relación directa con esta moción presentada por el PSOE y por Izquierda Unida, desde el Partido Popular vamos a rechazar la propuesta mientras exista dicha actuación judicial abierta. Desde el Partido Popular queremos también mostrar nuestro más sincero apoyo a nuestra alcaldesa, a nuestro compañero de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez, así como a la familia castellana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz conjunto de Izquierda Unida y el PSOE. Tiene la palabra don Javier Ruiz. Sí, muchas gracias. Bien, parece que se le pide coherencia al Partido Socialista. Se le dice que está judicializando la política y que no confía en la imparcialidad de los órganos judiciales y no parece que esas hayan sido las declaraciones precisamente de los miembros de los partidos que conforman el equipo de Gobierno, diciendo que es un montaje. Yo no voy a entrar en ese tipo de cuestiones porque ciertamente las cuestiones que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía en su momento se tendrán que dilucidar en el ámbito judicial. Lo que sí entendemos es que lo que hoy se trae aquí no tiene nada que ver con lo que está en ese proceso porque son cuestiones de que necesitamos que se nos explique por qué se han devuelto esas subvenciones y qué ha pasado con ese dinero. Y lo que está en el ámbito judicial es que se ha aprobado en esos convenios y en esos acuerdos con esa empresa a la que ustedes han hecho referencia. Por tanto, son dos cosas independientes y, si nos gustaría, insistir en que es importante que se nos facilite la documentación relativa a esas subvenciones que, por cierto, se lleva pidiendo por parte de este partido desde octubre del año 2010, quizás antes, tanto en preguntas a pleno como por escrito, teniendo que haber incluso acudido al defensor del pueblo ante la falta de información remitida por parte del equipo de Gobierno. Insisto en que no tiene nada que ver con la labor judicial, la cuestión en la que ha ocurrido que ha sido que se ha tenido que devolver una subvención de 500.000 euros porque el ministerio no ha aceptado la factura que se le había enviado, ni el ministerio ni siquiera el interventor municipal que puso reparos a esa factura. Y no tiene nada que ver con ese procedimiento judicial el hecho de que no se hubieran iniciado esas naves nido desde junio de 2010, que se tenía el dinero, y con todas las facilidades para que esas obras se hubieran licitado, igual que se ha hecho en este ayuntamiento, en otras ocasiones, con otras subvenciones y con procedimientos similares que, en este caso, parece que no se iniciaron. Ni siquiera en septiembre, cuando el ministerio pidió que el ayuntamiento justificara esa no ejecución de esas obras, ni siquiera se presentaron alegaciones, cosa que nos sorprende. Seguramente estaban más preocupados en esa época por sellar el pacto de Gobierno que por iniciar esas obras que tantas faltas hacen en este pueblo. En definitiva, parece que es razonable el posicionamiento, pero entendemos que no es lo que se está hablando aquí. Lo que se está hablando aquí es que se justifique qué ha pasado para que ese dinero se haya tenido que devolver. Entendemos que es algo que se debe depurar en el ámbito político, con independencia del proceso judicial que esté en marcha. Porque así se ha hecho en otras ocasiones, también en este propio ayuntamiento, con otros procedimientos, en los que, además, se han creado comisiones de investigación en este ayuntamiento y en otras administraciones, y a petición también del Partido Popular, por tanto, haciendo su labor de oposición, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Por tanto, ese es nuestro posicionamiento y esperamos que la justificación se nos haga llegar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieren un segundo turno de intervención en los portavoces? Tiene la palabra don Antonio Franco. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros barajamos la posibilidad de que la respuesta que ha dado el portavoz de los Estados Unidos era esa. O sea, barajamos esa posibilidad y, efectivamente, pero coincidimos con el portavoz del Partido Socialista en que nada tiene que ver el asunto, la imputación de cargos públicos locales con una explicación política que se le debe dar a la oposición. En fin, entonces, tendremos que esperar a que la investigación judicial concluya y llegue a... Realmente, nosotros, por asuntos de interés general, somos dos en uno en este asunto. Como ha expresado la portavoz del Partido Popular, vosotros sois dos en uno durante diez años. Es decir, habéis sido dos en uno y seguís siendo. Es decir, que nosotros no tenemos ningún inconveniente por interés general presentar propuestas conjuntas con el partido que sea. No nos duele prenda. Sabíamos que el tema era nadar y guardar la ropa. ¿Qué iba a hacer? Y, bueno, esperábamos que se nos diera una explicación, cedía informes técnicos favorables. ¿Por qué esa devolución negociada en los presupuestos generales en los presupuestos generales del ayuntamiento en partidas a diez años con amortizaciones de 204.000 euros, 205.000 euros más intereses? ¿En qué se ha gastado ese dinero? ¿Por qué si no se llega? Nosotros entenderíamos que, incluso, si no se llega a completar, por falta de tiempo, por falta de recursos, llevarse a cabo la ejecución de la obra para que fuese concedida la subvención del Ministerio de Industria, lo entenderíamos. siempre y cuando el Ministerio de Industria pide o pida la subvención concedida y el ayuntamiento se la devuelva en su totalidad. El hecho de que se negocie, pues, nos hace pensar en que ese dinero se ha gastado en otros asuntos, aunque sea en el mismo polígono, pero no para el mismo objetivo. Es decir, que surgen un montón de dudas que quieran ustedes o no, independientemente de lo que dictamine o lo que resuelva los tribunales, ustedes deben una explicación política, de gestión, al pueblo de Rota, que para eso está ahí gobernando. Es el parecer de Izquierda Unida. No se nos puede pedir, vuelvo a repetir, el consenso para temas menores y obviar a la oposición para los temas que ustedes creen convenientes. Es decir, aquí lo que habéis hecho o lo que vais a hacer en este pleno es abrir todavía más interrogantes. Abrir todavía más interrogantes. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Rotaños Unidos? ¿Quiere intervenir la portavoz del Partido Popular? ¿Quiere cerrar el turno de intervención en el portavoz conjunto? Tiene la palabra don Javier Ruiz. Sí, muchas gracias. Bueno, pues parece que no vamos a obtener en este caso respuesta a las dudas que se nos presentaban. Parece que no se nos va a justificar por qué se tuvo que devolver la subvención de 500.000 euros además de haberlas pagado además de haberlas pagado porque no se pudo justificar la factura. Una factura además de 500.000 euros que contó con reparos de la intervención tampoco se pudo justificar la compensación con la Junta de Compensación en una factura posterior que también tuvo reparos por parte de la intervención y tampoco se nos ha querido justificar por qué desde el año 2010 no se han iniciado la licitación de unas obras de unas naves nidos que no tenían con un proyecto hecho con unas obras de urbanización en marcha y que no tenían ningún tipo de problemas para haberse licitado porque resulta que al final esa subvención ese préstamo perdón que era sin intereses que no le hubiera costado dinero al pueblo derrota de dos millones de euros para la construcción de esas naves pues finalmente se tiene que devolver se negocia el aplazamiento porque resulta que además parece que ese dinero pues se ha gastado seguramente en otra cosa según se recogen los presupuestos y se recoge el aplazamiento a diez años y se recoge además los intereses a pagar y se recoge que esos intereses son de 120.000 euros entonces no tenemos naves tenemos 20 millones de pesetas menos no sabemos qué va a ocurrir ahora con esas naves porque parece que se le deja la gestión a otro organismo no sabemos también si es porque finalmente el ministerio ya no quiere prestarle dinero a este ayuntamiento y por tanto con independencia de lo que aquí se ha querido hacer ver aquí hay una falta de gestión política no se han cumplido los compromisos por parte de la Junta de Compensación tampoco de ese sector de ejecutar los equipamientos que tenía comprometidos al igual que no se han cumplido los compromisos de la otra Junta de Compensación del SUM R2 que también tenía comprometidos en otros convenios que están en cuestión y no tenemos por lo tanto ni centro de salud ni nave ni esos 120 millones ni esos 500.000 euros que había que pagarle al promotor que inició las obras del vial y este tipo de asunto si el equipo de gobierno considera que se tiene que ver en otras cuestiones en otros ámbitos pues imagino que se verá pero entendemos que era una unas cuestiones que tendrían que haberse depurado aquí visto aquí y por tanto pues lamentamos la postura de Partido Popular de los Estados Unidos muchas gracias Muy bien muchas gracias señores concejales como todos los miembros de esta corporación conocen sobradamente la cuestión al objeto de la moción que se trae hoy a pleno es sobre el polígono R1 que se encuentra incluida en la denuncia del grupo municipal del PSOE y que esta presentó ante la Fiscalía de Jerez de la Frontera y asimismo forma parte de la denuncia presentada por dicha fiscalía ante el juzgado de instrucción número 1 de Rota y de la querella presentada por el mismo grupo socialista a través de su representante doña Encarnación Niño Rico todo ello ha dado lugar a la incoación de las diligencias previas 696 barra 2012 que se siguen contra esta alcaldesa que les habla contra el primer teniente de alcalde don Lorenzo Sánchez Alonso y contra don Felipe Castellano Moreno por presuntos delitos estando pendientes actualmente de que se practiquen las diligencias acordadas este equipo de gobierno entiende como ya hemos tenido ocasión de manifestar públicamente en relación a este asunto que con esta forma de proceder el PSOE ha traspasado los límites tolerables del debate entre partidos tratando de judicializar artificialmente la lucha política pues los propios creyentes son plenamente conscientes de que ningún ilícito penal se ha cometido como así se concluirá sin duda en el procedimiento judicial el traslado al ámbito judicial del debate político no persigue otro fin que eliminar de la vida pública a las personas que actualmente estamos al frente de los dos partidos que forman el gobierno municipal para así tratar de recuperar el poder a cualquier precio desde el equipo de gobierno entendemos que no debe ser esta vía penal el lugar donde se ventilen las cuestiones municipales no obstante ha sido la decisión interesada del grupo municipal del PSOE principal promotor de esta moción trasladar al ámbito judicial lo que nunca debió salir de esta sala de pleno relatando unos hechos ante la fiscalía y ante el juzgado totalmente distorsionado y creando una apariencia delictiva donde no existe más que la mera discrepancia política por tanto encontrándose la cuestión que aquí se plantea actualmente subiúdice y a fin de no hacer juicios paralelos entiendo que debe ser el juzgado donde se den y de hecho se darán las explicaciones pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos teniendo en cuenta además que toda la documentación relativa a dicha subvención se encuentra aportada al procedimiento judicial y por tanto a disposición de todas las partes incluido el grupo municipal socialista en su condición de creyente por lo tanto los grupos que sustentan el gobierno municipal vamos a votar en contra de esta moción no obstante solicito al señor secretario general de este ayuntamiento se dé traslado se aporte copia literal del acta al juzgado número uno derrota que está incoando las diligencias previas del expediente 696 barra 2012 votos a favor de la moción conjunta de izquierda unida y PSOE votos en contra se levanta la sesión muchas gracias por aquí no